En el marco de los festejos por el aniversario del departamento Ortiz de Ocampo, el gobernador Beder Herrera inauguró obras de electrificación rural y acueductos. El mandatario celebró este tipo de acciones considerando que son hechos de justicia social. Devolverle la dignidad a la gente, darle esperanza, porque este es un soplo de esperanza realmente para la gente. El 10 de octubre vamos a visitar la Escuela Media de Catuna, que es una obra de varios millones de pesos, que yo creo que es un buen regalo, y ustedes ven el afecto, el agradecimiento que tienen, es enorme. Así que yo me siento mucho más comprometido todavía. Gobierno del Pueblo de La Rioja. Estamos cambiando el presente.